¡Emerge un planeta! ¡Planeta! ¡El más informado y actualizado sobre la Academia! ¡Planeta Racing! Prendete con nosotros para navegar sobre lo que pasa en el club, con entrevistas, secciones, invitados y todo lo que el hincha del primer grande de la Argentina debe saber. Con la dirección técnica de Ariel Achitarudueña y el equipo que cambió la forma de informar sobre la Academia, ¡Planeta Racing! Porque la confianza no se compra, se gana. Buen día, buen día, buen día Academia. ¿Cómo va? Despertadores, con muchísima información. Seguramente en un ratito tengamos la sorpresa de todos los días, intentando conectarnos con él para que nos brinde un poquito de las últimas novedades de la Academia. Y ya empiezo a saludar a los chicos, así no la hago demasiado larga. Venimos de Despertadores Racing, en Racing Online, obviamente, con una entrevista increíble, la verdad, para aquellos que la quieran ver con Miguel Gomis. La verdad que piel de pollo, por no decir otra cosa, porque la otra palabra no se dice. No, la otra palabra no se dice. Pero piel de pollo... A pesar de que lo queremos a Juanfer. Exacto, ahora lo queremos un poquito más. Pero piel de pollo, la verdad, lo que fue la entrevista con Miguel Gomis, la verdad que para las lágrimas, sinceramente. Y desde mi lado, lo vuelvo a repetir, agradecerle a él por la predisposición y por... A para el tiempo que se quedó. Sí, defender a Racing y trabajar para Racing como cualquiera de nosotros lo hubiese querido. Diego Cariolo, ¿cómo va? Buen día. Gonza, Pepi, buen día. Voy a decir lo mismo que dije en el arranque, despertate. Estoy tranquilo, ¿eh? Estoy tranquilo, estoy tranquilo, pero estoy tranquilo no porque haya tomado algo, sino porque Racing me brindó esa tranquilidad. Bien. Creo yo que Racing nos dio a todos una cuota de tranquilidad para lo que viene miércoles. Porque demostró que en el torneo, o la Copa de la Liga, porque no es el torneo, está bien, está encaminado, sacó 4 de 6. Era mucho más de lo que yo esperaba, tengo que ser totalmente sincero. Y en la bombonera sacó un buen resultado. Entonces, en este momento yo estoy tranquilo. Obviamente que el miércoles todo esto va a cambiar y seguramente voy a estar nervioso y comiéndome las uñas. Pero en este momento yo estoy tranquilo. Excelente. Vamos a estar metiéndonos un poquito en el análisis del partido del fin de semana. Pero antes, con saludarlo a Gonzalo Nobler. ¿Cómo le va, compañero? Buen inicio de semana. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Usted? Bien, bien. Lo mismo que Diego. Tranquilo. Tranquilo porque, sí, Racing te dio esa tranquilidad. Podata, muy linda la nota que le han hecho al querido Miguel Mogomis. Que le agradecemos a todos los hinchas por el esfuerzo que hizo en Racing y dar su vida a Racing. Y la verdad que, bueno, esperando ya el partido más importante del año por ahora. Y creo que va a ser uno de los partidos del año en el fútbol argentino. Sí, sin duda, sin duda. Todo el fútbol argentino, como dice Gonza, está esperando el partido del miércoles. Y cada uno tira, por llamarlo de alguna manera, para un lado o para el otro. Poco me importa realmente el querer de cada uno del resto de los equipos del fútbol argentino. Bueno, por lo que tengo entendido, porque hablás con diferentes colegas, conocidos, hinchas de otros equipos. Y la gran mayoría tiran para Racing. Por eso vuelvo a mencionar lo mismo. Poco nos importa si tiran por un lado o para el otro. Pero con respecto a nosotros, comparto el sentimiento de ustedes de tranquilidad. Porque es como dice Diego, este equipo, o estos chicos también, te dieron la tranquilidad. Porque el partido con Unión, lo mencionábamos en aquella semana, es que era como en el medio de tener el partido contra Boca y más en la ida, ir a Cancha de Boca con el último antecedente, te hacías pensar más en ese partido que en sí, en el del día viernes con Unión. Sabiendo también que ibas con un equipo, con algunos chicos, con algunos suplentes, traerte un punto, me parece, de Santa Fe no estaba para nada mal. Pero en aquel momento hablábamos de, bueno, Racing va a tener que jugar estos dos primeros partidos de Copa de la Liga con un equipo alternativo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Esto es información ya confirmada, que ya no hay ventaja, siquiera alguna de los cuartos de final de la Copa de la Liga, porque ni siquiera se va a jugar en la cancha del mejor clasificado, sino que ya se va a jugar en cancha neutral. Entonces, la única ventaja sería jugar con uno que sacó menos puntos que vos. Sí, pero la realidad es que está tan parejo el fútbol que, claro, para mí es prácticamente lo mismo, como dice Gonza. Sin un fútbol argentino tan parejo, el cuarto y el tercero, ¿cuánta diferencia puede haber? Claro, no, no, prácticamente nada, prácticamente nada. Lo único, hay que ver, porque del lado de donde está Independiente y demás, son todos regales bastante accesibles y fáciles, que es una zona muy peleada. Me cuesta pensar los cuatro mejores de ahí. Yo creo que en primer lugar, obviamente, River Talleres. River Talleres. Está San Lorenzo. San Lorenzo y el cuarto va a ser, no sé si abajo. No, San Lorenzo está con nosotros. Ah, San Lorenzo está con nosotros, bueno, entonces es... Está River, Independiente, Argentinos, Talleres, Colón, Horacán, Instituto, Arsenal, Atletico y Comán, Rosario Central, Banfield, Barracas y Gimnasio. Es difícil, es difícil pensar los cuatro mejores de ellos. Para mí, Independiente se puede ya meter un pelotón, ¿eh? Y ahí yo creo que podríamos llegar a encontrar un clásico con nosotros. Sí, porque... A ver, tengo la lista acá. Talleres y River... Uno, dos. Uno, dos, dos, uno. Van a pasar... Ese es el orden. Argentinos Junior para mí se va a meter. El tema es que Argentinos Junior tiene esas cosas. Le está costando, pero... Este es un buen equipo, lo vemos jugar y juega bien. Pero perdió con Arsenal. Pero va y pierde con Arsenal. Le decía que se va a dar vuelta a Arsenal. Ganando a los siete segundos. Entonces, te da la sensación de qué pasa con Argentinos Junior. Hay una frase que dijo alguien hace poco. Mucho fútbol, poco resultado. Claro. Puede ser. Y tiene razón. Si es cierto punto, tiene razón. Esto no es Planeta Argentinos Junior, pero tiene razón, ¿no? Pensando en futuros rivales. Chau Facundito. Un saludo. Y bueno, ya el cuarto sería más difícil. Pero Racing, con estos dos partidos, estos cuatro puntos de seis, se ha acomodado, Gonza. Bastante bien de cara al futuro. En el medio de dos partidos tan importantes. No, bueno, yo lo dijo Diego en su momento. Yo me esperaba a menos puntos posibles porque en el principio de año, en el primer semestre de Racing, se enfocó muchísimo en la Copa Libertadores. Y no solo se fijó en los resultados, sino también en su rendimiento en la cancha. Vos te das cuenta que en la semana quizás hacía un papelón contra Talleres o hacía un papelón contra Atleti y Tucumán en cancha de Racing. Y a la semana siguiente o a los tres días tenía que jugar contra Flamengo. Y le hacía un partido de igual a igual y lo pasaba por arriba y era mejor que su rival. Yo no esperaba eso. Ahora, creo que de la mano de los chicos, de la mano de los pibes, por suerte, pudo acomodarse un poco Racing. Y ver bastantes figuras interesantes en campo. Bueno, Baltasar Rodríguez, que ya se destapó. Creo que le faltaba eso, que se destapara. Ahora, bueno, el ingreso de Gonzalo Escudero, que es una figura prometedora, tiene 16 años. Bueno, Santiago, creo que ya es una realidad. Tobías Rubio, que ya es una realidad. Son muchos chicos que debutaron en momentos difíciles o momentos complicados de Racing en el primer semestre que hoy por hoy siguen dando la cara, acompañados de buenos rendimientos. Sí, por supuesto. Antes de continuar, obviamente, le decimos a la gente que se suscriba, que deje su like. 14 likes, ya tenemos un montón, ¿eh? Para este inicio de programa rapidito. Un saludo ahí a MDC, a Pedro Martínez. ¿Qué pasa con su hijo, Pedro Martínez, que no apareció en el día de hoy? Está menos raro, está menos loco. Me gustan las fotos de Martínez, que ahora me siguió, me siguió él en Instagram. No nos seguíamos y... Ah, mirá que malo. Y está de traje todo el tiempo. ¿De traje? Claro, porque él, que me ayude, Pedro Martínez, sí, es profesor de... Es profesor de taekwondo. Taekwondo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, 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 darte emociones, sí. Entonces, está detrás de los chicos de traje. Sí. Es un mini con traje. Y lo ves así. Ah, mirá que está. No parece. Está más grande de lo que está... Claro, vos lo ves en cámara o lo ves por el cuadrito chiquitito y no parece. Pero te digo que, Facu, no lo hagamos calentar más porque un día viene a revolver a patadas acá y... Nos va a matar. Sí, sí, olvídate. Así que, a partir del día de hoy, no se lo jode más, Facu Partírez. Bruvli. Chiquichán. Y otro de los que quería mencionar también es que, bueno, Fernando Agudo se transformó en el DT que hizo debutar más juveniles en la historia de Racing. Sí, sí, ese es un dato no menor. Realmente es un dato no menor. 17, 17, 17. Tiene muchos récords datos, Gago, ¿eh? Ojo. Conza, tenés la lista ahí, vamos a nombrarla. Gonzalo Córdoba, Agustín Ojeda. Maico Quirós, Román Fernández, Nicolás Meaurio, Santi Quirós, Tomás Avilés, Salia Darre, Del Gregorio, Baltasar Rodríguez, Catiel Cabellos, Tomás Pérez, Santino Vera, Tobias Rubio, David González, Nicolás Kozlovski y Gonzalo Escudero. Son los 17 juveniles que hizo debutar Fernando Agudo a lo largo de su estancia en Racing. Sí, es un montón. Es un montón. Es un montón. Muchísimo. La gran mayoría, la gran mayoría es por el primer semestre que Racing tuvo que plantear cortísimo. Sí, en aquel momento hablábamos de la necesidad que tenía Racing por hacer debutar, mejor dicho, juveniles en un contexto desfavorable para ellos. El equipo no andaba bien, no ganaba, perdía, prácticamente todos los partidos, y no solamente perdía, sino que perdía feo. Y feo, cuatro. Se comía tres, cuatro goles. Cuatro goles. Y que en ese momento los veíamos debutar a los chicos y te daba la sensación de que no era el momento para hacerlos debutar. Tal vez, mirá lo que voy a decir, tal vez los ayudó debutar en ese contexto desfavorable. Porque se hacen más jugadores o van a resaltar más cuando el equipo realmente le vaya bien. Cuando tenga de nuevo ese funcionamiento, ese juego que Racing necesita tener. Entonces, tal vez eso, de alguna manera u otra, los haya ayudado para el día de mañana. Y hablando un poco del plantel, Racing empieza a recuperar. Racing empieza a recuperar a alguno, caso de Lolo Miranda. Miranda, ¿sí? Después entrará, obviamente, la decisión, o la opinión, mejor dicho, de cada uno de los hinchas. Es decir, che, Miranda se lesionó casi un mes después que Vecchio y volvió antes. Algunos pensarán, bueno, puede tener que ver mucho la edad que tiene uno que tiene el otro. Las declaraciones de Lolo fueron fuertes. Muy fuertes, sí. Pos partidos. Sí, pos partidos. Fueron fuertes. Y, sinceramente, dejan para hablar un rato de que Miranda la pasó mal. Y uno, viéndolo desde la afuera, saca conclusiones a veces, no sé si apresuradas, pero hay varios que se han enojado con Miranda en el último tiempo por... También por las macanas que se mandó, ¿no? Claro, por una lesión larga. No, a ver, para Pepi, también hay que ser sincero. Y es que Miranda se mandó algunas macanas. No es que fue un santo. Si no, los enojos no hubiesen estado, porque con Carbonero no veo ningún enojo. Bien. Con Carbonero no veo ningún enojo. En cambio, con Miranda hubo enojos y con Vecchio sigue habiendo enojos porque no fueron unos santos. No hicieron la recuperación perfecta o como se esperaba que lo haga. No entraron mucho tiempo con sus compañeros, justamente. Sí, pero las declaraciones de Miranda creo que las tenemos, ¿no? ¿Las tenemos para escuchar? Sí, mirá. Sí, sí. Porque, Gonzalo, a mí yo las escuché y lo termino de entender a Miranda. Quiero saber también la opinión de la gente que está del otro lado, ¿eh? ¿Qué piensan sobre Miranda? Primero que nada también sobre el partido de Miranda en sí. Si lo vieron bien, ahora también nos vamos a meter un poquito en la parte futbolística. Pero hoy por hoy lo psicológico tiene un rol fundamental en el desarrollo de un futbolista, ¿no? Y a Miranda lo ha perjudicado bastante en este último tiempo, el estar fuera de la cancha, el ver que tal vez no se podía recuperar, que la recuperación también se hacía muy larga, la vuelta a la cancha se hacía larga, extensa. Y, bueno, es para él también un mimo esto de que Gago le dé la oportunidad de volver a jugar cuando también él se estaba sintiendo un poquito mejor. Gonzalo, desde lo futbolístico, ¿cómo lo viste? No, yo lo vi, obviamente, esta convocatoria de Lola Miranda a mí, por lo menos en lo personal, me ha sorprendido porque los que estuvimos, obviamente, en el último entrenamiento abierto para la prensa, lo vimos, obviamente, diferenciado. Bueno, obviamente no estaba con sus compañeros a la par. Lo que menos pensábamos, los que estábamos ahí, o los que vieron esto, los que siguen a Racing en el día a día, lo que menos pensábamos es que iba a volver Miranda. Pensábamos nosotros que Vecchio era el que iba a volver más rápido. Porque quizás vimos a Miranda diferenciado durante toda la semana. Pero lo de Miranda en el fútbolístico, la verdad que a mí me gustó, es un jugador a recuperar el nivel futbolístico. Es un jugador en el cual Racing necesita tenerlo en cuenta, más allá sea en el once titular o quizás en el banco de los suplentes. Y creo que tranquilamente, Miranda, si se pone a punto lo futbolístico, es un jugador indiscutible en este equipo. Es un jugador indiscutible y un jugador que necesitaba a Racing. Es un jugador que necesita, también lo es, es Johan Garboreno, también es Milano Vecchio. Pero lo de Miranda, más, me voy tirando más para atrás. Pero Miranda era un jugador que jugaba siempre con Fernando Gago. Sí, sí, obvio. El as del fan que tenía al lado de Miranda y Moreno. Claro, era el doble 5 de Racing, ¿no? Ahí lo comentó. Moreno, Moreno, Miranda. No sé dónde lo escuché, sinceramente. No sé si fue acá o en otro lado. Que dijo que, ¿se acuerdan del nivel de Mura? Del año pasado, al principio del semestre. Al principio del año, sí. Era increíble. Nos quedamos sorprendidos por el nivel de Mura. No más, son siempre lo mismo. Son seis meses buenos y de repente... Pero a lo que voy, González, que tal vez Miranda tenía mucho que ver, ¿eh? Bueno, sí. Tal vez Miranda tenía mucho que ver en el nivel de Mura. Está bien, nos acomodó. Es raro pensarlo. Si vos decís, bueno, sí, pero Mura desde el año pasado, o desde mitad del año pasado que no juega bien, puede ser. Pero creo que Miranda tenía bastante que ver en ese desarrollo del medio campo, que era Miranda, Moreno, Alcaraz. Un medio campo que brillaba, ¿eh? Medio campo que brillaba. Jugaba muy bien. Hacía jugar muy bien al equipo. Y creo que también Miranda, de cara al futuro, se podría llegar a convertir en una pieza fundamental también para el vestuario, ¿eh? Si él está bien desde la cabeza, que es lo principal, después de lo futbolístico vendrá. Si uno está bien desde lo psicológico, se le hace mucho más sencillo jugar, tener esa confianza interior. Sí, de uno. Claro, se le puede dar muy bien al vestuario en sí y al plan del. Tenemos la palabra de Lolo. Puede ser un gran acompañante para sus compañeros. Eso sí, obvio. Tenemos la palabra de Lolo. Vamos a escuchar lo que dijo Miranda después del partido contra Tigre. Dale. Bueno, me hace muy duro. La pasé muy mal. Una vez se piensa que no va a poder, que no va a poder volver a levantarse, volver a jugar. Y bueno, nada. La verdad que los que estaban cerca míos saben que la pasé muy mal de verdad. Y esto para mí es un premio enorme. Buscar apoyo todo el tiempo. Muchas veces la cabeza juega un rol que por ahí no lo esperá. Uno se piensa que está fuerte, pero ante esta circunstancia a veces no lo es. Y bueno, nada. Buscás ayuda de todos lados. ¿Y en quién te apoyaste? Bueno, me apoyé mucho la mamá de mi hijo. Mi hijo. Ellos son mi familia. Más allá de que hoy nos toque por ahí no estar tan cerca, pero necesité mucho de eso. Y bueno, la busqué. Cuando te llamó hoy Fernando para entrar, ¿qué se te vino a la cabeza? Nada, el recorrido ese. Los meses que estuve afuera, el sentir que uno no puede y sentirse otra vez. Como dije, yo le decía a los chicos, sentirse jugador de fútbol otra vez. Una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es jugar a la pelota. Yo amo jugar a la pelota. Y bueno, para mí, no estar adentro de la cancha fue algo muy duro. Y nunca esperé estar tanto tiempo fuera. Y hoy para mí fue volver a nacer. La verdad que me siento muy feliz. Más allá, no me importaba por ahí el resultado. Obvio que quería ganar, pero para mí era anecdótico. Si no, volver a jugar, sentirme parte. Y la verdad que estoy muy feliz. Volver al club. Volver al club. Estuve mucho tiempo fuera. Volver al club me hizo muy bien. Sentir el apoyo de mis compañeros. La verdad que la había pasado mal, como te dije. Y bueno, uno a veces se hace una película en la cabeza que no es. Y llegar al club, sentir el apoyo del cuerpo técnico, de mis compañeros. Agradecerle también al cuerpo médico que siempre a la par, llamándome. Y bueno, nada. Pero principalmente a mi familia, a mi hijo, a su mamá. Y la verdad que ella fue la principal responsable de que yo vuelva a jugar al pelota. Y agradecerle por el apoyo todo este tiempo en las redes. Todo el tiempo, mensaje positivo. La verdad que me hicieron sentir muy feliz. Sí, muy contento de eso, de saber el apoyo todo el tiempo. Y bueno, nada. Agradecerle. Más que nada agradecerle. No tengo palabras porque todo el tiempo fueron mensajes de apoyo. Y leer cosas que se sientan tan contentos por mi vuelta, la verdad que me hizo muy feliz. ¿Estás emocionado? Sí, nada, obvio. La pasé muy mal, como te dije. Me alegra mucho estar otra vez de vuelta. Ahí estaba. La palabra de Loro Miranda después de su regreso a las canchas, después de mucho tiempo de esa lesión de ligamentos cruzados. La verdad que me pone... cuando pasan estas cosas más allá de lo futbolístico, de lo que puede aportar, de lo que aportó, me gusta mucho que se recupere y que sea parte del plantel que él se sienta de nuevo, como lo dijo, se siente vivo de nuevo porque se puede convertir, como digo, en una pieza fundamental. Ahí nos estaban preguntando, antes de continuar, Damián, nos estaba preguntando alguna novedad de la web para las entradas. No, sigue caída. Sigue caída. Está pausada la venta de entradas. Estoy acá en el Racing Pass, pero aún sigue caída la página, por ende, está pausada la venta de entradas. Bien, bien. Recordemos que hoy a las 12, hace 38 minutos, comenzó la venta de entradas para los socios con cuota al día. Por la cantidad de gente que va o la gente que se hizo socio en estas últimas semanas, por la cantidad de gente que hay en la página, se cayó. Así que vamos a estar dando novedades, pero por ahora está caída la página, por ende, está pausada la venta de entradas. Bien. Sí, quería leer textual el tweet de Racing Socios. Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias que la venta está pausada preventivamente y quedan miles de bonos a popular para que puedan adquirirlos una vez normalizado el servicio. Estaremos informando. Una vez que se habilite la venta desde la plataforma. En todo caso, cuando si se llega a reactivar la venta, mientras nosotros estemos en vivo, se los vamos a comunicar a la gente que esté prendida que se va a enterar, obviamente, así puede ir a sacar su bono. Que tengan por las dudas igual una ventana abierta, ¿no? Sí, sí, obviamente. Estén ahí, cerquita de la compu, porque en cualquier momento se puede reactivar. F5, F5, no se pasa, así que estén atentos. Bueno, a mí me pasó, miren lo que les voy a contar, en realidad a mi familia le pasó que quería sacar entradas, que cuando se pausó en el momento para los abonados, o sea, fue la primera venta. Para la del jueves, jueves, viernes. Fue jueves, ¿no? Jueves. Para la de abonados, había comenzado el miércoles pasado. ¿El miércoles pasado? Ah, bueno, está bien. Bien, yo cuando se reactivó de nuevo, quería sacar, pero íbamos para adelante, poníamos para comprar, poníamos todos los datos de la tarjeta y te tiraba para atrás. Vos le das a confirmar y te tiraba para atrás. Lo hicimos así tres, cuatro veces, aparte uno se empieza a asustar a decir, ¿cuántas veces compré? No me lo van a cobrar cuatro o cinco veces. Bueno, hasta que le di a F5, o sea, actualicé de nuevo la página y ya a la primera vez que entré pude comprar de la mejor manera. Sí, sí, no, de la mejor manera pude comprar. Así que, en caso de que la página los tire para atrás, actualicen de nuevo y vuelvan a hacer los pasos. Tenemos que ir a la primera tanda. Tenemos que ir a la Patricio tanda. En el próximo bloque quiero escuchar los mejores del partido, así que a la gente ya del otro lado lo digo que lo vayan pensando y que lo vayan poniendo en el chat. Los tres mejores y los tres peores, si es que los hay, si es que ustedes consideran que hubo algunos que fueron buenos y algunos rendimientos que fueron malos. Me pasó exactamente lo mismo de lo que cuento yo con ahí MDC. Así que, sí, si los deja ir para adelante y después les rechaza la compra o no se las confirman, actualicen la página y vuelvan a entrar que los va a dejar seguramente. Nosotros vamos a ir a la primera tanda y ya venimos con más Planeta Recintal. Ya venimos con más Planeta Racing. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli y dan el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hinchada de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtenés importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming & Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Volvemos con más Planeta Racing. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. Volvemos, ahora sí, con más Planeta Racing. Me iba a meter de nuevo. Te juro que me iba a meter de nuevo. Sí, te vi porque te vi de reojo por la PC que me estaban mirando. Sí, sí. ¿Quiere salir a las pistas? En el inicio no viene la segunda cortina, ¿no? Claro, viene la tanda. Eso para que nos vayamos acostumbrando, González, que acá hubo cambios grandes. Vamos a meternos... Brucos, estamos bruscos. Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a meternos con la consigna del día de hoy. Obviamente que respecta... Tenemos dos consignas, doble consigna, porque el jefe dijo... Quiero dos consignas. Sí, sí, el jefe se levantó y dijo quiero dos consignas, así que... Lo quiere, lo tiene. Vamos a arrancar con la primera participada de la consigna del día de hoy. ¿Cuál es tu podio y no podio para del partido versus Tigres? Mándanos tu mensaje únicamente de audio al 11-44-02-52-54. 11-44-02-52-54. Tengo la primera respuesta que está en nuestro Twitter que nos pone Iván Leónel Minicelli y nos pone me gustó todo el Racing. ¡Epa! La cadera, la cadera, la cadera. Podio, Quintero, Tagliamonte y Vera, no podio, Meaurio puso. Bueno, son opiniones. Son opiniones, ¿no? A ver, yo voy a bajar el volumen de aquí y voy a empezar a leer algunos de los mensajitos como nos pone Fede Palazzo. Los mejores, Juanfer, Vera, Almendra. Seguiría porque me gustaron varios pibes. Bien, Fede. Estoy con Fede, ¿eh? Y también pone los peores, Piyud. La gente lo banca mucho, pero para mí es malo y más jugando en otra posición que no sea la de cuatro. Los otros dos, vacante. Rulo nos pone Romero, Romero, Romero. Los tres peores jugadores. No jugó Rulo, Romero. Igual. Pero siempre hay que nombrarlo como el peor. Ya es la costumbre. Está practicando para miércoles, parece. Sí, parece, ¿no? Gonza, los tres mejores, ¿qué te parecieron? Bueno, a ver, los tres mejores, creo que el mejor de partido fue Juanfer. Mejos. Esos estrellos de crack que tiene, esa batería corta que tiene, te da certeza de que es un jugador distinto y es el mejor de Racing en cuanto a técnica y calidad. Después, el segundo mejor, a mí me gustó el partido, bueno, sí, de Santino Vera. Bien. Es un proyecto interesantísimo del chico de 17 años, que firmó hace muy poquito su contrato. Y después, bueno, podría decir Almendra, podría decir Baltasar por el gol. Baltasar jugó bien. Son muchos chicos que yo pondría, pero me voy a quedar con Baltasar porque está teniendo buenos rendimientos en esta Copa de la Liga que comenzó su racha goleadora con Unión, así que esperemos que siga de esa manera porque la verdad que es un chico también bastante interesante. ¿A Talia Ponte no lo pones? Talia Ponte en un momento lo vi dubitativo, pero sí, es un gran responsable de que Racing haya ganado. Racing consiguió una gran victoria, una gran victoria pero sí, creo que también puede ser uno que esté en el podio. Son muchos rendimientos en el cual yo pondría en el tercer puesto. Sí, tuvo dos atajadas a Aguilamonte muy importantes, una en el primer tiempo y una en el segundo con el pie, que bueno, aparte me parece que la del primer tiempo toma un valor agregado porque Racing estaba sufriendo. Creo que volvemos a lo mismo, que es la pelota parada. ¿Qué temita con las pelotas? 19 son los goles, ahí tengo actualizado el dato, 19 goles de pelota parada al final de Racing, tanto de segunda jugada o de juego de directo. Es un montón. Realmente estoy cansado de hablar de la pelota parada. Es un montón. Es mucho, es mucho. Es una locura. Yo entiendo que Racing ya salga a la cancha sabiendo que le van a ganar de cabeza y eso es un problema. Eso es un problema. Racing sale a la cancha sabiendo que la pelota parada del rival es un arma de doble filo porque da la sensación, mirá lo que voy a decir, da la sensación que los equipos de hoy, o sea, de este corto plazo, no tanto para atrás, pero de este corto plazo se arman para jugar la Racing de pelota parada. O sea, Unión, ¿cuántos centros te tiró? En el primer tiempo, más que nada. Te ganó todos. Tigre, ¿cuántos te tiró en el primer tiempo? Te ganó todos. Entonces, ya empieza a ser un arma para los rivales la pelota parada. Saben que es el déficit que tiene Racing en defensa, aparte, es muy claro y también bastante fácil de ejecutar porque solamente tiene un centro. No es que hay que planear una jugada preparada de pelota parada porque Racing marca en zona y que, no, literalmente ya llega un punto donde no saltan, ya hasta aparecen errores de concepto del jugador mismo que dice, che, cuando viene una pelota aérea, ¿qué tienen que hacer? Y tienen que saltar. Bueno, mirá, no sé si es la jugada del gol, porque si no, porque hubo dos cabezazos de Robert Rojas. Me parece que es... Sí, un antes del gol, creo que no, la que vos hablás. parece que es el segundo cabezazo, no recuerdo bien, sinceramente. Pero la jugada inicia, la jugada inicia con Robert Rojas atrás de un jugador de Tigre, de alguna manera haciéndole la famosa cortina, Pichud adelante de ese jugador que estaba por encima de Robert Rojas y Rubio unos pasos más atrás como para tomar carrera y saltar. Perdió igual. Perdió igual. Aparte, Rubio no es un jugador alto. Pero ¿sabés cuál es el problema? Racing no tiene jugadores altos. Mirá, ahí te dice Pedro Martínez muy bien Kovlowski ganando de cabeza siempre. Creo que cuando entró Kovlowski... Solucionó un poco los problemas defensivos de Racing, más o menos. Estuvo muy sólido. Me gustó mucho el partido de Kovlowski. Sí, porque hay que armarse de otra manera. Yo ya no sé realmente, aparte que Gago fue a conferencia de prensa y un colega nuestro, Agus Dresch, le preguntó por la pelota parada y bueno, al entrenador no le gustó demasiado la pregunta, ¿no? Pero es cierto que no lo quiero defender, no lo quiero defender, pero es cierto que también para Gago... O sea, yo sé, yo sé que se entrena la pelota parada en contra. Se entrena, porque todos los equipos lo entrenan. Salvo San Paoli que dijo, no, la pelota parada no sirve para un mundial, una burrada total. Así no fue. Así no fue, claro. La pelota parada se entrena. Obviamente que no es lo mismo hacerlo en un entrenamiento que en un partido, pero yo creo que ya, y hasta me asusta esto, porque no hay manera de que Racing lo pueda solucionar en el corto plazo. ¿Cómo se soluciona esto? Y con altura. ¿Racing la tiene altura? No la tiene. Y tampoco es que ahora no vamos a empezar a decir, Racing tiene que ir a buscar en el próximo mercado de pase tiene que ir a buscar dos centrales que midan dos metros. No es la solución en sí. No, no. No es la solución. No, no. Bueno, a ver, creo que el jugador más alto de Racing estoy hablando sacando obviamente de los arqueros, el jugador más alto de Racing es Sigali con un metro ochenta. Y ahora Racing, que trajo en el salón de Colombo, es que el que más mide, el jugador de campo mide un ochenta y cinco. Mirá, ahí está el mensaje de Fede. Palazzo pone la pelota parada se soluciona no poniendo a un pibe que juega de cuatro como libero midiendo uno setenta y cuatro. Tiene que jugar el rusito Kovlowski que entró y sacó absolutamente todo. MSC Laporta entró Kovlowski y no perdimos nunca más de arriba. Gago no cabecea en el área. Es cierto también. Y sí, no. Es cierto. Yo no sé cuál es, sinceramente no sé cuál es la solución a este tema. Pero ya preocupa porque la pelota se va al córner, se sabe mucho tiempo, sí. Y ya sabe, a ver qué sale de esto. Y la verdad se va afuera porque por lo general lo ganan y de diez pelotas que te tiran cuatro o tres van al arco y las otras se van afuera. Entonces, ahí respirás. pero es complicado. Sinceramente es muy complicado. A ver dónde tenía algunos mensajes más. Ah, ahí está. El de Pedro Martínez decía Podio, Vera, Almendra, Juanfer, no podio, vacante. Me gusta que el podio haya quedado vacante. Yo lo pongo a Pichu, pero me anticipo. Creo que vamos a conseguir todos. Creo que también vamos a conseguir todos en el no podio y en el podio. No hay mucho. El que piensa muy distinto es porque quiere hacerse el distinto justamente. El raro. Claro, porque la realidad es que todos sabemos que el mejor jugador del partido fue Juanfer y después podemos meter en un podio a ver a Almendra, Almendra, alguno que otro lo va a poner a Tagliamonte. A mí, particularmente, Tagliamonte es una mezcla entre inseguro y seguro. Es raro de explicar. Vos que sos arquero amateur, digamos, ¿qué te pasa con Tagliamonte? ¿Qué pasa cuando yo lo veo o qué puedo interpretar por la posición? Porque sacó dos pelotas claves de gol. Entonces, no lo podemos decir que tú... Hay una jugada de Tagliamonte que como que se va fuera de tiempo y como que la pelota cuando pica lo sobrepasa y se tira un poco antes. Termina pegando en el palo, González. Sí, pegando en el palo y se va fuera. Tagliamonte es bueno. Te das cuenta que es bueno. Y él también sabe que es bueno. El problema pasa que está pasado de revoluciones y quiere demostrar un poquito más de lo que es. Bien. Porque quiere como, bueno, miren que acá estoy tranquilo, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y creo que eso lo está jugando en contra y no a favor. Él es bueno porque te das cuenta que es bueno, pero tienen que relajarse un poco más. Tienen que entender de que si se manda una macana o sale rápido o no pasa nada, es entendible porque se va a mandar miles de errores. Y tampoco te quedaría de demostrar que se puede atajar todo espectacularmente. Hay a veces donde uno puede atajarla más fácil, pero le gusta tirar la famosa magia, y los arqueos también pasa muchas veces porque uno piensa que la magia entre comillas estoy haciendo, no me ven en cámara, solo ocurre cuando el que tiene la pelota tiene un chiche. Pero los arqueos también pueden tirar esa famosa magia y es haciendo una atajada más espectacular de lo que es. Es que también mientras decías esto pensaba no es lo mismo el error en Arias que el error en Tagliamonte. Claro. Le pesa mucho más. Exacto. Tagliamonte erra y lo mirás de reojo y decís che, y este va a ser el arquero del futuro de la raza. Pensándolo más allá, sirve Tagliamonte para el futuro. Pero eso pasa por no estar consolidado él. Claro, agarrás y después te saca las dos pelotas que te saca la del pie la del segundo tiempo y la del primer tiempo que era gol era gol. Buenísimo. Primero que era una jugada fantástica de tirar un toque metiéndose dentro del área. Buenísimo. Entonces, es como dice Diego, te da la sensación de que es bueno. O sea, nos damos cuenta que Tagliamonte es bueno. Pero que se va a tener que comer goles. Es bueno, pero necesita muchísima experiencia. No mucha. Muchísima experiencia. Necesita muchísimo rodaje. Y la experiencia se hace a los golpes. Es un chico sin rodaje. Te das cuenta que no tiene rodaje. No tiene esos golpes del fútbol. No los tiene. Es muy bueno, pero no tiene nada de experiencia. Necesita rodaje, sí o sí. Sí o sí. Entiendo obviamente que este no es el contexto o el momento para mandar a Tagliamonte a préstamo. Sí, sí. Pero la realidad es que si quieres ser el arquero titular de Racing va a tener que ir a préstamo. Exacto. No es el momento ya ahora, pero creo que para el año que viene a mí me gustaría que salga a préstamo. Préstamo sin opción, No, no, por supuesto. Que vuelva, pero que vaya también a un equipo donde de alguna manera tenga garantizada la continuidad. Claro, está. Porque está bien, nosotros dimos al Chila Gómez a Vélez, pero el Chila Gómez le va muy mal en Vélez, a un Vélez que le va muy mal también, entonces no tiene participación. Te lo van a devolver como vos se lo diste. Como vos se lo diste. Es más, me atrevo a devolver peor de lo que vos lo diste. Porque no tiene continuidad, porque no atajó, porque los partidos que atajó. Hay algunos que les fue bien, otros que les fue muy mal. Entonces, bueno, caso del partido contra Racing, para mí Chila fue muy malo. Sí, exacto. Aparte de las declaraciones de la semana, no tuvieron nada que ver al pedo. Pero lo vi, lo vi raro, lo vi raro. Entonces, te lo van a devolver distinto. Es pibe para ser arqueros, saben los goles pagos que se va a tener que hacer antes de consolidarse. Coincido totalmente. Claro. Es más, el gol que se hace contra Unión es propio de un arquero que se va a comer esos goles de acá a por lo menos tres, cuatro años. Sí, sí, una mala salida y chao. Y por eso no hay que desesperarse. Porque el problema que tiene el arquero es que no puede equivocarse, no puede. El error del arquero es un gol y queda muy marcado. Exacto. Y tuvo un error en Tagliamonte, uno solo, y bueno, pero fue gol. A eso vuelvo de nuevo al error que puede cometer Arias y cómo se lo mira o cómo se lo analiza y a un error que se puede cometer Tagliamonte. Exacto. segunda consigna. Esto no es normal, es dos consignas en entidad. No, no es normal. Se nota que es algo importante. Porque aparte... Pero falta el que dio la consigna porque creo que tiene algo. Creo que tiene algo. Si él dice, che, háganle a la gente esta pregunta es porque algo tiene. Algo tiene. No creo que lo tengamos, no creo que lo tengamos hoy porque el mensaje fue posiblemente puedo salir temprano y ya estamos casi sobre el final del programa, así que la veo complicada. Pero ya se imaginan quién nos dio esta puntita para tirarles. Y la consigna, la segunda consigna del día de hoy respecto a ¿pondrías a Nardoni de titular contra boca? Vuelvo a repetir, mandanos tu mensaje únicamente de audio al once cuarenta y cuatro cero dos cincuenta y dos cincuenta y cuatro once cuarenta y cuatro cero dos cincuenta y dos cincuenta y cuatro. Onza, Nardoni, titular o suplente el mierda de contra boca? Titular. Tiene que ser titular. Creo que el mediocampo tiene que ser justamente Moreno, Nardoni y Almendra. Tiene que ser toda la la carne al asador porque es el partido más importante del año porque no hay mañana. ¿Es el mediocampo ideal? ¿Es el que nombraste? Para mí sí. Para mí sí. Yo estimo que también es el mediocampo ideal. Con el mejor Nardoni y con una Almendra que de a poquito estaba recuperando su nivel futbolístico y que está demostrando bastante buenas cosas, sí, para mí sí. Es el mediocampo ideal para mí que puede llegar a parar Fernando Gago. Le pregunto a la gente que está del otro lado. Nardoni titular, Nardoni suplente para el miércoles. Me gustaría leer su opinión. Yo estoy indeciso, ¿eh? Cariola. Ay, ay, qué complicado. Nardoni no juega desde el partido de la ida con el Atlético Nacional. ¿Sabes lo que tengo? También tengo a Nardoni que jugaba tan bien. Claro, porque venía una levantada tan grande que me tienta ponerlo pensando que va a ser el mismo Nardoni. El tema es que también me da desconfianza y capaz no llega a ser ese Nardoni. O que tiene que quizás recuperar de a poquito su nivel. Por la información que tenía es que Contratigre podría haber sumado algunos minutos y se lo guardó. Bueno, si se lo guardó es porque va a esperar a que sea titulada, pero yo, esto es opinión mía, obviamente. Me preguntaste a mí, ¿yo qué opino? Yo lo pondría en el banco de suplentes de Nardoni y lo mandó a Oroz. Que sea Moreno, Almendro o Oroz. Está muy travieso el que hizo la consigna del día. Tenía una duda yo para darle. Porque no lo puso Contratigre, ni lo citó Contratigre, pero puede aparecer el miércoles tranquilamente. Para mí tiene que salir del once Jonathan Gómez y entrar por Almendra y después que sea el mismo equipo que juega en la bombonera. ¿Cómo? Que para mí tendría que salir Jonathan Gómez del once inicial que entre Agustín Almendra y sería el mismo once que se juega en la bombonera. ¿Nardoni titular? No, Oroz. Ah, pero no dijiste sacarlo a Jonathan Gómez del once. Y poner Almendra. Ese es mi cambio. Entonces no es el mismo once. Es el mismo once. Pues eso. Sacarlo a Jonathan Gómez del once titular y ponerlo a Almendra después sería el mismo once que jugó contra Boca. Rubio, Sigali, Piovi, Rojas, Moreno, Oroz, Almendra, ahí está el cambio, Ojeda, Romero, Auche. ¿Auche? Sí. Por encima de Juanfer. Sí, porque quiero que los encuentren, yo le diría a Auche, matate. Sí, sí, oye. Solo matate. Matate y lo va a hacer. Y lo va a hacer, y lo va a hacer, se va a embolar. Entonces por eso lo pongo Auche. Porque matate, así que todos queden cansados, para que Juanfer tenga 35-40 minutos limpios, donde los cague bailes, los baile a todos. Esa sería mi idea, ¿no? Futurística, ideal. A ver, los mensajes de la gente. MDC, no lo pondría de titular porque no viene con ritmo, lo pienso en el segundo tiempo de tercer cambio, Nardoni, Juanferi y Roger, ya pondría, son cinco igual, MDC, pero los tres de él serían Nardoni, Juanferi y Roger, Pedro Martínez, Nardoni, Moreno, Almendra, es mi triángulo titular. Coincide con el de Gonza. Damián Monti, profesor Damián Monti, nos ponen, Nardoni debe ser titular. Hay que tener en cuenta que el equipo de la bombonera no estuvo a la altura. Y Tucho, 76, nos pone, Nardoni, Moreno, Almendra. Imagino que de titulares como para el miércoles. A ver. ¿Y usted? ¿Cuánto usted? Sí, pero sabe que no sé. Me agarró, siempre tengo opinión formada, para prácticamente todo, pero... Esta te agarramos desarmado. Porque coincide un poco con lo que dice MDC, el ritmo que no tiene, está bien que no son tantos partidos porque se perdió dos de la Liga y dos de Copa Libertadores y cuatro partidos se pierde Nardoni desde la lesión. Se perdió básicamente 25 días. Claro, claro, pero también estoy un poco con Diego que Nardoni venía levantando su nivel y no creo que la lesión lo haya tirado para abajo. Sinceramente no lo creo. Pero me parece que en el tema de la recuperación, de ser un poquito... Siempre me baso muchas veces en lo mismo. El tema del compromiso con el equipo, la recuperación en la mitad de la cancha. A mí, a mi parecer, a Racing le faltó recuperación en la mitad de la cancha el otro día contra Boca. No creo que haya sido un plan errado el de Gago, pero que me parecía que le faltaba uno con características un poco más defensivas. Ahora, ¿quién? En ese partido, nadie. Porque estaba Almendra y Almendra no podía ser titular, porque Santino Vera no iba a jugar, es lógico que no juegue, pero a mi modo de verlo le faltaba un poquito de recuperación en la mitad de la cancha. Después, sí, en el segundo tiempo con un partido me parece que un poco más favorable le sirvió justamente tener a dos jugadores de buen pie como son Jonathan Gómez y Oroz para tener un poco más la pelota, para cuidarlo un poquito más. Pero yo voy a inclinarme por el sí, después de todo esto voy a inclinarme por el sí y lo pondría de titular en Ardoni. Obviamente siempre y cuando esté bien y esté para jugar al 100%, porque podemos hablar también de Juanfer, podemos hablar de Almendra, podemos hablar de Roger, que obviamente lo pondríamos todos el miércoles. Esto no voy a descubrir nada. Cualquiera pondría a los tres de titular el miércoles ahora. Es como dijo Gonzá, después del miércoles no hay nada y Racing tiene una oportunidad única de pasar a la semifinal. Es una oportunidad que no se puede desperdiciar, porque mucho se habla de la séptima de Boca, de que tiene que venir a la cancha de Racing, de que hace siete años que justamente no le gana Racing en el cilindro, pero Racing también tiene una oportunidad única. Está enfrente de la posibilidad de pasar a las semifinales de la Copa Libertadores y no me olvido porque esto es algo que coincidimos con Diego en su momento de decir yo te acepto una buena Copa Libertadores hasta semifinales. Estás ahí. Es como lo dije en su momento, estás ahí, un poquito más y estás en la semifinal, en la final, perdón. Pero, y no me importa que venga al otro lado porque miren lo que voy a contar, termina el partido contra Boca, me baja un poco esa adrenalina barra nerviosismo, ¿no? Entré a ver los resultados y veo que Palmeira había ganado 4-0. Y digo, ya ganó 4-0. Como si a nosotros no nos hubiésemos ganado en cancha Boca y no importaría el partido de vuelta. Y decís, oh, Palmeira ganó 4-0. Como si ya sería rival, Como si ya estamos pensando. Ganó 4-0 en La Paz. Claro. Ganó 4-0 allá de visitante. No, en La Paz no, González, con Colombia fue. Fue en Deportivo Pereira. Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, tenés razón. El que jugó con Bolívar fue el Inter. Pero venía siendo molesto. No sé si Cuco, pero molesto. Fue fuera independiente del Valle. Entonces, es como que mi cabeza hizo, che, está Palmeira el otro lado. Y después dije, pará. Pará, pará. Me falta jugar con Boca todavía. Pero, repito, Racing está ante una oportunidad única de acceder de nuevo a una semifinal de Copa Libertadores. Después lo que venga será otro tema. Si es que viene, ojalá, si es que viene, será otro tema para el día de mañana. Pero no hay, como dice Gonza, no hay nada después del partido del miércoles. Es matar o morir, como se suele decir, matar o morir por el partido del miércoles. Está Boca enfrente, la Copa Libertadores, la posibilidad de pasar a semifinales, está todo, jugar en el cilindro, está todo dado para que se haga, de alguna manera, la épica, si quieren. Porque también, si pensamos en un cachito en Boca, y Boca está ilusionado. Está completamente ilusionado. Y aparte que parece que va a llegar a Barco. Guarda ahí, ¿eh? Guarda. Puede llegar. No sé. Bueno, Boca está tan ilusionado, ¿sabés por qué? Porque del otro lado River quedó eliminado. Es más, de esto ya lo hablamos en algún momento, Racing también. Sí. Sí, 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 sí. Racing también. No tener a River en la Copa Libertadores como competidor, no importa que era hipotética final, ¿eh? Para mí, lo que voy a decir, bueno, tampoco es tan polémico, pero yo creo que de nuestra llave va a estar el campeón de la Copa Libertadores. Y yo también lo creo. O sea, no de Racing Boca, hablo de Racing Boca, Palmeiras, Deportivo Pereira. Bueno, obviamente Palmeiras. Palmeiras juega muy bien. Yo creo que entre, para mí, entre nosotros tres, o sea, Racing Boca y Palmeiras, está el campeón de la Copa Libertadores. Paréntesis, Racing, si jugaría con Palmeiras, define de visitante. Sí. Le cambia la localidad. Yo creo que es por eso te diría que Racing es el único motivo por el cual no llegaría a la final. Si Racing definiría en cancha de Racing, te digo que es posible. Igual, no, estamos hablando. No, pues, ves lo que te digo. No basta, no, no. Porque es la confianza que nos generó Racing, pero esto es gracias a Racing esta virtud que nos damos y que nos damos este pequeño lujo. Sí, sí, porque nos demostró de que es posible, de que las cosas están bien, de que se están haciendo bien, que Racing está jugando bien, que tiene ilusión, que tiene la fe, que tiene ganas. Es todo por mérito de Racing, todo mérito de Racing propio, no es que uno está sacando estas ideas porque se le vienen de la nada. no, no, obviamente es cuestión de fe, pero también es mérito de Racing, que lo generó Racing. Sí, por supuesto. Es lo que pensé, que desde el 3 de agosto que Racing perdió contra el Atlético Nacional, ahí empezó una buena remontada en cuanto al juego. Sí. Ganar acá en el cilindro del 10 de agosto, ir a esa unión a Santa Fe a conseguir un buen resultado, después ir a la Bombonera que sacaron un negoción, se hizo un negocio espectacular Racing ahí en la Bombonera, el partido en Victoria, son muchas cosas que está pasando este mes de agosto y que puede ser también un lindo reconocimiento que Racing, que en este buen mes tenga lo que buscó. Sí, y aparte coronaría también un pase a la Siena Finar, una buena Copa de Libertadores, hay que ser sinceros. obvio. Después si Racing queda eliminado con Palmeras, que es muy posible, sería otro tema, pero va a coronar. Pero si llega a pasar lo que todo poderosamente quiere que pase, Racing tendría por fin el plantel completo. También. Bueno, hablando a futuro, como dice Gonza, pensamos en un plantel completo de acá a por lo menos dos meses, más o menos, ¿no? Claro. Porque falta la recuperación de Vecchio, falta la recuperación de Carbonero, está bien, Carbonero todavía será más, ¿no? Hay que esperarlo un poco más. Vecchio está bien, ya está recuperado, pero creo que le falta un poco lo físico. Por eso, también está Colombo, la recuperación de Colombo, entonces como que el plantel va tomando otro color, como que, aparte, ¿no? Sumado, rodaje de Juanfer, rodaje de Almendra, Roger, inevitablemente, Martirena de buen nivel, entonces, se va armando un plantel competitivo de cara al futuro. No sé si es hoy el plantel competitivo que hiciéramos en Racing, porque, como digo, le falta la recuperación de algunos, y aparte, el rodaje de los que han llegado, pero, de acá al día de mañana, me refiero un poquito más adelante, se va a haber, no sé si es Racing ideal, pero un Racing que si lo vamos, cuando se recuperen todo, o si quieren hacerlo hoy, también lo pueden hacer hoy, comparen el equipo de hoy con el equipo de hace un mes atrás, una diferencia abismal. Abismal, ¿eh? Está bien, después, como digo, falta el rodaje de Juanfer, la recuperación de Cardón, de Cardón, por favor, de Carbonero, basta, perdón, eso es bien. De la costumbre. Tenemos a bueno nosotros. Siempre está adicionado. Pero la recuperación de los lesionados, el rodaje de los nuevos, otra vez Miranda, entonces, te da esa sensación de que, bueno, de cara al futuro, Racing se armó bien. Repito, ahora me parece que tiene que empezar de nuevo la planificación. ¿Eh? Porque agarra en el once titular. ¿Quiénes son los posibles jugadores a vender? Moreno, a fin de año, con toda la furia, si no es la mitad del año que viene, pero volvemos a la misma historia, porque si Racing, imaginemos, ¿no? Juega Copa Libertadores, pasa octavo de final, no lo vas a querer perder. Entonces, en diciembre me parece que es lo último de Moreno en cancha como jugador de Racing. Ya tiene que haber planificación. ¿Es Santino Vera la planificación? Puede ser. Puede ser. No estoy diciendo que tiene que ir a buscar al 5 del Real Madrid, ¿eh? Pero planificación. ¿Eh? Tener ya aceitado quién va a ser el replazante de tal jugador. No lo hubo hasta ahora. Se fue Alcaraz, no hubo replazante, se fue Copetti, recién ahora llegó el replazante con Roger. Entonces, tiene que haber esa planificación de cara al futuro para que el margen de error se achique. Caso, pongo el de River. Gran Eviter, no está para jugar de titular. Enzo Pérez, a fin de año, parece que no renueva, entonces se va. ¿Quién es el 5 suplente de River? Tampoco, no lo usan a Zuculini, dicho sea paso, Sí, 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 está. Aliendo ahora se lastimó también, pero ya lo tienen a este Fonseca, el uruguayo, que ya lo compraron pero lo dejaron a 6 meses a préstamo porque no va a jugar en River, hoy no tiene lugar, entonces ya dentro de 6 meses River tiene al 5 reemplazante de Sopérez. Bueno, esto tiene que ser lo mismo. Pero tiene que ser el mismo race. Repito, no hace falta ir a buscar a comprar, si vos lo tenés en las divisiones inferiores, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor un 100% a favor tuyo? Santino Vera, tenés un 4, Rubio, Trapito Heda, planificación. Eso es lo que se pide hoy por hoy. Ya erraron en diciembre, enero, diciembre. Erraron. Bueno, de alguna manera u otra la dejamos pasar porque corrió el tiempo también. ¿Qué se va a hacer? Cerró. Se confundieron, si quiere uno, las incorporaciones. Bueno, en este yo veo que hay un acierto justamente con los jugadores que han traído. Han potenciado un poco el plantel, han disminuido también el promedio de edad. La edad, sí, es más joven este equipo. Aparecen chicos, buenas ventas. Entonces, ahí voy. Planificación. Planificación es, Colombo es planificación 100%. Ya sabés que va a ser el titular por encima de Sigali en el mediano corto plazo. Así que, hay que seguir trabajando, 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 trabajando para que se haga un plantel bien competitivo. Un plantel donde, como hinchas podamos decir, este Racing está para pelear todo. No solamente el campeonato local, no solamente la Copa Argentina, no solamente la Copa Libertadores, sino que este Racing está para pelear todo. ¿Hay un equipo en Argentina que gane todo? No. No. Porque Riven nunca ganó todo el año. Fue ganando a lo largo de los años. Fueron 8 años de Gallardo, completamente acertados, de gloria, pero fueron 8 años. O sea, vos no vas a conseguir los resultados o los títulos ya. Racing de acá, fin de año, puede ganar un título. Por ejemplo, ojalá que gane dos, ojalá que gane los tres. Lo vemos muy difícil. Pero estos chicos que tuvieron esta participación en estos primeros dos partidos cumplieron y te dejaron bien parado para lo que queda al futuro. Ahora es seguir. Muchachos, tenemos que empezar a cerrar el programa del día de hoy. Gracias a todos los que han estado del otro lado. Un montón de gente. De 31 likes. Sigan suscribiéndose, sigan activando la campanita. Igual saben, ya me imagino que lo saben, siempre de 12 a 13, Planeta Racing en vivo. Gonza, un placer, muchas gracias. Pepi, un placer y bueno, personalmente nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, sí, porque aparte voy a estar en la A. Esa. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Voy a estar en la A. Si nos acredita para ese lado, nos vamos a ver entonces. Bien, le van a dar cabina seguramente, ¿no? Ojalá, Dios te escuche. Que no haya Wi-Fi, pero que nos respeten la cabina que siempre nos dio la caba. Bien, bien, bien. Bueno, sí, obviamente, si es cabala, es cabala. Gracias, Gonza. Sí, hay que respetar. Un placer, Pepi. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Cariolo, gracias por ponernos en el aire. Nada, por favor, un placer, un gusto y nada. ¿Querés contar lo de Racing Online? Es lo que justamente iba a decir, gracias por el pie. Hoy una jornada maratónica en Racing Online. Una locura. Desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana todo Racing. Cuando viene se dice, Pobre Diego. Ustedes fíjense. De 6 a 7 desde el cilindro. Despertate Racing. Arrancate de bien temprano. De 10 y media hasta las 12 de mediodía, despertate Racing. De 12 a 1, planeta Racing. De la 1 hasta las... A las 6 te va a hacer un pequeño break, ¿no? Tienes que ingerir algún sólido porque si no llega pálido. Y si no, no vivo. De 6 a 7 desde el cilindro. De 7 a 8 identidad racingguista. De 8 a 9 esto es Racing. De 9 a 10 el programa de Racing. De 10 a 11 política Racing y de 11 a 1 la noche de Racing. Planeta Racing 2. 2 horas de la noche de Racing. Es increíble. Racing, Racing, Racing. De hoy Racing Online. Racing, Racing, Racing. Sintonizan Racing Online y hacen lo que tengan que hacer. A partir de todo el día. 6 horas para despertar la fiesta. Cuando estén melentando pónganse Racing Online y ahí todo. No quiero hacer un chivo, no quiero hacer un eslogan que ya está abusado, pero 24 horas de Racing. Sí, sí, por supuesto. 24 horas de Racing. Ahí Marcelo nos pone buen programa, Damián, ojalá seguimos acá. Tony nos pone Diego en la página. Sí, sigan con el 5. No, Diego en un momento ya... Yo creo que para la madrugada Diego ya va a estar delirando, ¿no? Si quieren ver a un Diego ya totalmente fuera de contexto, out of context. No habla más. A la una de la mañana yo no lo hago. No, a la una de los... Ya de... ¿De qué más puedo hablar de Racing? No, no, no. ¿Qué más puedo decir de Racing? No, no, terrible. Desde las 6 hasta las... Hasta la una de la mañana, hasta las 23 horas... No, la locura. Todo Racing, ¿eh? Locura. Gonza Cardoso, Tano Cozimiglio, Juan D'Áquila, Fede Roncino, José Lito Amado, El Chino Acosta, ¿Quién les habla? Bueno, todos, todos, todos los protagonistas de Racing a través de Racing Online. Mamá, estas caras, por favor, ya me dan pena, por favor. ¿Están ilusionados con TV? Sí, no, olvídate. Gracias. Ah, bueno, y sí, si tienes el hijo camisero adentro, es obvio que sí. No, sí, llegaron los refuerzos, ¿viste? Vestido de amarillo y de negro también. Vestido de plata. Sí, sí, sí. Con un siluato en la boca. Nosotros nos tenemos que despedir, gracias a todos los que han estado del otro lado. Quédense, como dijo Diego, prendidos a Racing Online desde las 6 de la tarde porque XXL será hasta la una de la mañana toda la transmisión con los diferentes programas de Racing Online. Nosotros nos reencontramos, como siempre, de 12 a 13 con más Planeta Racing. Chau. Terminó el viaje de hoy, pero te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en www.planetaracing.com.ar para seguir actualizados sobre todo lo que pasa en la academia. Hasta el próximo viaje por Planeta Racing. Llévatelo. No te vayas. En minutos estamos de vuelta.